Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les queremos comentar nada más, ya que nos han estado preguntando sobre lo de las membresías, pues nomás les vamos a explicar un poquito en qué consiste esto y cómo lo pueden hacer. Las membresías es una forma de apoyarnos, apoyar al canal económicamente, con cierta cantidad que viene ya ahí estipulada en eso de las membresías. Están dos opciones, una que creo que son $29 pesos al mes y la otra que son $50 pesos al mes o $49. Los beneficios que tienen con esto, pues son algunas insignias que les da YouTube para poder nosotros saber cuando son nuevos, nuevos que se acaban de suscribir o que ya tienen tiempo y pues así podemos distinguir con quién estamos hablando. Otra, tienen acceso a videos o transmisiones exclusivas que van a ser para los miembros. También comentar que esto no va a afectar en sí al canal, todo lo demás es lo mismo, vamos a seguir compartiendo como venimos haciéndolo. Esto nada más es para las personas que nos han dicho que les gustaría apoyarnos con algo, con una aportación y pues esta es una manera. Así también pueden hacerlo por medio del Super Chat cuando hacemos transmisiones en vivo, ahí también se puede hacer alguna aportación. y pues nada, los que no tienen oportunidad de hacerlo, no pasa nada, con que nos den ahí algún comentario en los videos, con que los miren, con que los compartan, con que se suscriban, con todo eso, pues ya nos están ayudando. Entonces, pues muchas gracias por eso y pues ahí quedó nada más para que, para las personas que no tenían muy claro por ahí pues de qué se trataba esto y cómo lo podían hacer, el cómo pueden hacerlo, en los videos viene un botoncito que dice unirse, ahí le pican y ya les va a dar ahí la opción de a ver cuál grupo quieren elegir. Y pues nada, es todo. Les mandamos un saludo y pues muchas gracias a los que ya hicieron ahí alguna aportación en la transmisión pasada y pues los que nos han estado comentando. Entonces, muchas gracias por eso y pues aquí seguimos compartiendo y vamos a tratar de complacerles ahí con algunos cantos que nos han pedido. Y pues nada, gracias. Les mandamos un saludo. Bendiciones.